¡Escape! Para hablar del tema nos acompaña Skirla, bienvenido Y bueno, hablemosle a la gente un poco del propósito de todas estas obras, de todas estas piezas Bueno, muchas gracias por estar acá presentes mostrando una realidad Que es que el hip hop se tomó Colombia, se tomó Latinoamérica, se tomó el mundo Esta cultura nacía en los años 70 allá en Estados Unidos Pero que por todo el mundo se globalizó En Colombia no puede ser la excepción La realidad de los barrios, de su gente, sus protagonistas, sus historias Están aquí presentes a través de la música, de la ropa, de las historias, las fiestas, los conciertos Los hitos importantes que hemos tenido a lo largo de casi 40 años de hip hop aquí en el país Pues los tenemos en esta exposición llamada Nación Hip Hop Colombia a ritmo de una cultura en el Museo Nacional Este espacio es también para los niños, para los pequeños, es para toda la familia Tienen incluso algunas presentaciones, hay baile Conté un poquito a la gente también de las intervenciones artísticas entre semana Bueno, la exposición está abierta aquí en la sala temporal de martes a domingo De 9 de la mañana a 5 de la tarde Como les digo pueden encontrar mucha historia, muchas anécdotas, muchos registros Pero también hay arte en vivo Nos parece importante que el público reconozca el arte del hip hop en vivo y sus elementos Está el breaking, todo el tema del baile, es cierto, del que se levantan, que paran de cabeza y dan giros Está también el grafiri, todo el tema del color, lo visual Y los días miércoles en horas de la tarde, después de las 3 de la tarde tenemos activaciones en convenio con y artes Donde vienen escuelas que tienen proceso de break dance acompañadas de un DJ Así que es algo muy lindo porque ver el arte en vivo También los jueves tenemos conversatorios alrededor de muchas historias, muchos encuentros de sus protagonistas Así que la programación está bien activa para que vengan aquí, disfruten de Nación Hip Hop en el Museo Nacional Ahí tienen la invitación, hasta el 26 de febrero podrán disfrutar, conocer la historia de este género en el país Muchísimas gracias Esquila por su tiempo y ya lo saben por supuesto para que se agende, para que vengan con toda la familia Y disfruten de un espacio diferente mientras aprenden de arte y cultura